Si a tu casa llega la encuesta en Caborca, ¡Clausa es la encuesta! Bien, pues así, así dijo Humberto Aguilar, se llamaba. Humberto. Humberto Aguilar, diputado federal. Diputado federal, que cuando te preguntan en la encuesta, la audiencia de la respuesta. Buenos días, Ligrado, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Pues tuvieron esta reunión muy interesante, ayer poníamos fotografías de Mauro Cabrera. Mauro Cabrera. Ahí se las pone Julián Caborca, Gonzalo, etcétera, ta, 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 ta. Y vino esto, ¿qué sucedió? Un promotor de Claudia, muy eficaz, Mauro Cabrera. Él es 4T a muerte. Así es. Es un buen muchacho, promotor de la 4T. Y bueno, todo se está perfilando, sin embargo, Ligrado, aquí es muy interesante y qué bueno que nos acudiste a nuestro llamado. Porque Marcelo Ebrard parece que se está rejando. Sí, parece crónica de una salida anunciada, ¿no? Y una bizcochada anunciada, sí. Mira, en eso hay gente, el piso está parejo. Lo que sucede es que la militancia de Morena, la militancia de Morena está con Claudia. Porque Claudia es fundadora de Morena, desde que era movimiento de regeneración nacional. Y Ebrard entró al final por un llamado del presidente. El presidente lo llamó, ha hecho buen trabajo en relaciones exteriores, eso nadie lo duda, ¿verdad? Pero el que supuestamente iba a ser era Vasconcelos, no recuerdo su nombre. El de relaciones exteriores. El de relaciones exteriores, es senador por Morena. El rato me voy a acordar de su nombre, ¿verdad? Entonces, la gente, la gente de Morena, la militancia, está a favor de Claudia. El mismo hace ayer, Roy Campos, que no lo vas a acusar de ser de... Llorado, pon ahí las encuestas. No lo vas a hacer de la 4T a Roy Campos. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y le decía a Denise Merker, pues está mal, ¿verdad? Sí, ahí están las encuestas del país, del economista. Entonces, sale adelante, Claudia, ¿verdad? Sí, mira, salvo esta. No lo vas a aceptar. Esta la sacó Ebrard y dice, yo voy arriba. O sea, ¿por qué? Ahí está. Esa es la única. Esa es la única, Rubrum. Ahí está, va con 33.4. Chambam Paz va con casi 26. O sea, esa es la única que nomás él, pues es la que él defiende, obviamente, porque es la que va arriba. Pero mira, tenemos la otra encuesta, la de Roy Campos. Ahí ni siquiera ponen a qué gachos, no, no ponen a Ricardo Monreal, ni siquiera lo ponen. Pues parece que Ricardo Monreal renunció, ¿verdad? Sí. Ya se había salido, se ha habido, supuestamente se ha habido con Claudia y ahora ayer le dio la razón a Marcelo, ¿verdad? Yo creo que esta es la más apegada, es del economista, tampoco quieren a la 4T, los odian, con odio Jarocho. Y la Bichemba va muy arriba. Sale Claudia. Sí. Esa es la realidad. Casi 10 puntos. Noroña la acepta, esa realidad, ¿verdad? Por eso ayer le tiró a... No le tiró, le dijo a Brad lo que es, ¿verdad? Repotente y arrogante, ¿verdad? Y luego tenemos esta también, hay unas pruebas. Mira, aquí tenemos una encuesta Patito de Rubrum. Mira, ahí está. Esta es la encuesta que más reciente que vi, es una encuesta Patito, ¿verdad? Donde él va ganando. Y tenemos también... Esa la vi ahora. Aprovechando el viaje. Aprovechando el viaje, Monreal, ¿no? Sí, estamos muy enojados, ¿verdad, Manícola? Y se está, sí, está muy enojado. La realidad es, lo que decía Heriberto, y lo que dice, lo que piensan la gran mayoría de los morenistas, me incluyo ahí, este, que este es un cambio, el de la 4T, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. No puedes cambiar 100 años de soledad por 6 años de luz brillante, ¿verdad? Es una transformación, por eso. Y la indicada para seguir con ese proceso de transformación es Claudia, que tendrá sus defectos, igual que todos, ¿verdad? Pero es la más indicada, es la gente de Morena, estamos con ella. Y también la población, porque en las encuestas de Roy, en las encuestas del país, en las encuestas del economista, no le preguntan solamente a la militancia de Morena. No. Es abierta. Entonces, dentro de la militancia y dentro de la sociedad civil, Claudia es la que junta más votos, por eso es que, pues, por eso estamos con ella, y no porque vaya a ganar, ni a subir, bueno, de que va a ganar, va a ganar. No, a mí el otro día me dijeron, oye, te subiste al barco, ¿a cuál barco? Al de Claudia. No, 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 yo soy de Morena desde hace muchos años. Y el de Claudia no es barco, es trasatlántico. Oye, hablando de eso, ¿no te parece, bueno, en esta reunión que tuvieron de Quinta Borja, pero hablando de ese tema, hay una... Mira, te voy a enseñar esta foto. Esta foto es cuando era Movimiento de Regeneración Nacional, no era Partido Morena, y yo estoy ahí en el Zócalo. Desde entonces ando ahí, ¿verdad? Desde que era Movimiento de Regeneración Nacional. Porque alguien por ahí dijo que era neomorenista, ¿no? Mira, desde entonces. Sí, sí, sí. Esta foto es del 2014. Librado anda con López Obrador desde... Pues desde que salió, ¿verdad, López Obrador? Bueno, sí, con... Voté por el licenciado Cárdenas, voté por Valentín Campa, por Arnaz de Martínez Verdugo, siempre. Gente de la izquierda. Nunca he votado ni por el PRI, ni por el PAN, jamás. ¿Has votado por ellos? No, jamás, jamás. No quiere decir que esté mal o bien, ¿verdad? Pero... No, es que te digo ya, estamos hablando de Claudia, pero sí unas gentes. No, pues este se subió ahorita. O sea, yo a Claudia, yo no conozco a Claudia, la he visto dos veces en persona. En el 2015, cuando yo fui regidor y ella delegada de Tlalpa. Y en el 2018, cuando yo fui de presidente municipal electo y ella como jefa de la Ciudad de México. Esas dos veces he platicado con ella. Y desde entonces, pregúntale a la gente que me conoce, o con la que tengo relación sobre la política, desde entonces yo dije que era Claudia. Y no buscamos nada más que siga. ¿Qué pasaría, de tu punto de vista, y con lo que viniste? Porque ese es el punto del meollo. No sabíamos lo que iba a hacer. Don Marcelo, te invité para este asunto que se reunieron antier con este... Heriberto, ¿verdad? Heriberto. Heriberto Aguilar. Pero, bueno, ya estamos viendo aquí tus convicciones. ¿Qué pasaría si rompe Marcelo Ebrard con Morena? Porque él como que amenazó. Dijo, si yo me voy, va a ser un desastre. Yo no he visto la mañanera hoy. No sé qué haya respondido el presidente. Porque hasta él le tocó. El gobierno federal lo dijo. Bien clarito. Qué bienestar anda ahí, promoviendo. Sí, y el del gobierno federal. Cada quien tiene... Tú, entonces, cuando... Por ejemplo, el grupo. Yo ando con un grupo. Y me dicen, oye, ¿quién te dio la coordinación? Yo no soy coordinador de nada. El grupo del que formo parte. Empezamos a trabajar por la doctora Claudia. Desde hace tiempo. Y alguien se fijó en nosotros, no en mí. Yo nunca hablo casi en primera persona. Entonces, ese grupo que andamos trabajando, se nos ha reunido más gente y vamos a seguir trabajando. Claudia. Y respecto a Ebrard, si quieres, te enseño conversaciones que tengo desde hace mucho tiempo y con gente. Esto se veía venir, ¿verdad? Pero no le va a afectar a la 4T. Va a volver a quedar... No podemos hablar mal de la gente, pero sí hizo unas acusaciones muy graves que tienen que responder por ellas, ¿verdad? Sí, de hecho, la caricatura de Rapé también, si la buscas, Julián Monero Rapé, ahí está en Facebook, ahí lo tengo. Y en Twitter también lo tengo. Hace una declaración... Bueno, se ve... Sin mí, Morena, es un desastre. Y se ve como él entrando a una puerta y como que está el vacío. No le va a pasar nada, Morena. No sé si recuerdes, y no más como anécdota, ¿no? Bueno, cuando hubo una encuesta entre Marcelo Ebrard y López Obrador a ver quién era candidato en el 2012, pues creyó tener las patas para Gallo Ebrard, obviamente la perdió. Sí. Y aunque él dice, hoy dice que la reconoció, o sea, no la reconoció que se fue de candidato de Movimiento Ciudadano. Sí, ajá. Ah, y el INE le tumbó la candidatura, no recuerdo ni en base a qué, pero hay unas fotos donde está Marcelo con Movimiento Ciudadano. Así es que no es muy lejano que vuelva a tomar ese camino, pero... Este... Dividiría el voto, pero para... Para Xochitl. De la oposición y además, lo que dice el presidente, lo que dice Claudia, lo que dice la gente que está con la 4T, atacan mucho al presidente, oye, una tragedia los asesinatos en México. Pero empezaron con Calderón, bueno, siguen. Y lo de... Pero los estados más violentos es Guanajuato y Jalisco, que está gobernado por el PAN y por Movimiento Ciudadano. Y le echan toda la culpa al presidente, ¿verdad? Sí. Y los gobernadores se hacen cuenta que no hacen nada. Nada. Y lo de ayer, bueno, lo de los cinco jóvenes, pues es algo... Es una descomposición social que tiene este país, definitivamente, ¿verdad? Sí, pero ya fue como que el... Esto está siendo la gotita que derramó el vaso. ¿Y quién es responsable? Primero que nada, debe ser responsable el gobernador, porque su policía estatal es la que debe de dar el tamaño de las investigaciones que no han hecho nada. Y por supuesto que el gobierno federal, por el armamento de organización, la inteligencia que usan estos grupos criminales, pues que están sueltos. Es muy difícil, pero te digo, eso tiene que cambiar también. Es una descomposición social que se está tratando de volver a tejer, a ilvanar ese tejido social que se descompuso. Y la 4 te ha hecho mucha parte de eso, con los apoyos que ha estado haciendo. Cuando no tienes trabajo, como decían ahí en... Un amigo mío de Zacatecas, un señor muy grande que llegó a Nayarit, dijo, en Zacatecas, ¿cómo dio generales para la Revolución Zacatecas? Ay, y muchos soldados, hijo. Allá era lo mismo morirse de hambre que dio un balazo. Por eso, cuando no hay trabajo, te vas a... Es una triste realidad. Y es un ejemplo de lo mucho que está pasando. Y también la ambición, la codicia de mucha gente que ya... Ah, no, también. ...se te avientan y sin querer ser guionario. Y también los ricos, ricos, los que mueven al mundo, los que son dueños, o eran, en este país eran dueños, los presidentes eran gerentes. Sí. Los presidentes eran gerentes, por eso el odio hacia Andrés Manuel López Obrador y a lo que representa la 4T, porque ya no están haciendo lo que ellos querían. Tan sencillo como con los textos, los libros de texto gratuito. Les quitaron el trabajo a las editoriales que ganaban cientos de millones de pesos. Miles. Miles, se le van. Esa unión de padres de familia no existe, es un membrete de ahí, de la derecha recalcitrante. Y que ha existido siempre. Por eso, pero... ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Qué hace esa unión de padres de familia? Todo el año. Todo el año. Absolutamente nada. ¿No? Están en contra, desde que nacieron los libros de texto gratuito, con el presidente Adolfo López Mateos, que su esposa Eva Zamanu fue la que lo impulsó, era maestra ella, para los libros de texto gratuito. Y de la educación sexual, desde cuando, mira, nomás ve lo que ven... Lo que escuchan. Lo que escuchan los nietos, los chiquillos en... Sí. En el de este, ¿verdad? Pero bueno. Esto viene a ser, Libra, hoy aquí es una parte medular. También Sonora está muy metido en esto que está sucediendo con la 4T. Alfonso Brassoyer se acabó un comunicado junto con Mario Delgado, en el que decían algo así como, pues necesitamos unidad y todo. ¿No hay nombres que abrajamiento en esto, en movimiento de la 4T que están haciendo con las corcholatas? Faltan tres o cuatro. Pues puede haberlo. Y es lógico, ¿ah? El líder indiscutible se llama Andrés Manuel López Obrador. Él ya dijo que se va a retirar, terminando su periodo se retira. Pues va a haber ahí... Hay unos que no aceptan a... Va a haber divisiones, eso es obvio. Esperemos que la parte mayoritaria de Morena siga unida. Yo pienso que sí. Va a ser un trabajo difícil. ¿Verdad? Y pues con... Con Ebrard, que va a ser el principal, que no va a aceptar ningún liderazgo. Oye, todos están aceptando que el que pierda, que se va de gobernación. Y él dijo que no, que no tiene plan B, que él va a jugar por eso. Y lo demás no le interesa. Entonces, pues ahí está haciendo un planteamiento muy... Pues muy preciso, ¿verdad? De que se va... Pues como general... Si no soy yo, ahí nos vemos. Como general zacatecano, voy a decir, pues lo mismo es morirse aquí en la raya que morirse políticamente. Así es, pero este... Yo creo que no le conviene en su... Yo siento que ya sería su última oportunidad en teoría. Sin embargo, no le conviene ponerse a las patadas con Sansón. Primero que nada con Andrés Manuel Lepozo Obrador. Y segundo, la posibilidad de que Claudio Echemba gobierne y él se conflictúe con él. Sí, sí, sí. No le voy a entender, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una... No te ves de enojar. Él se tuvo que exiliar en Francia. Aquí no estamos para platicar eso. Estamos para decir que sí. Si a tu casa llega la encuesta, Claudia es la respuesta. Y estamos trabajando aquí por eso. ¿Cuántas, cuántas? Y se tiene que trabajar. De las encuestas que van a hacer, ¿a cuántas casas crees que llegue la pregunta aquí en Caborca? ¿Cuatro o cinco? Va a ser una muestra muy pequeña. Muy pequeña. Pero esa muestra tan pequeña, estamos trabajando para que sea Claudia la respuesta. Ok. Ok. ¿Quieren colocarla en todos lados? ¿No ha venido Caborca, Claudia? No, no ha venido. No ha venido. Esperemos que venga, ¿verdad? ¿Alcanzará a llegar? Ya faltan... Ah, no, yo creo que aquí ya visitó San Luis, Hermosillo, Obregón. ¿No fue Guaymas? Navojoa. Navojoa. Los lugares más grandes. Navojoa, creo que Guaymas. Sí, los lugares. No le alcanza para eso, ¿verdad? Caborca, somos una población ciertamente muy fuerte en la economía, en el impacto económico de Sonora, si somos una economía muy, muy poderosa, pero en población somos muy pequeños. Muy pequeños, así es. Entonces, no es que nos discrimine, ¿verdad? No es eso, pero, pues es una campaña corta relativamente. Y por eso, pues, crea sus comités en todas las... En los municipios, ¿verdad? Hay comités en los 72 municipios de Sonora, hay comités de Claudia. Tu pronóstico, tu pronóstico, y para finalizar tu pronóstico para esta contienda que se define, ¿el 6 de marzo? ¿De marzo? Perdón, 6 de septiembre. Sí, de septiembre. Claudia, no hay otro pronóstico más que Claudia. ¿Y se va Marcelo o no? Yo espero que no, pero lo más seguro es que sí. Complicado, ¿no? Sí, está complicado. Pues ahí está. ¡Qué gusto! Ahí estamos. Librado que hayas acompañado esta mañana con este tema tan interesante de lo que se está haciendo.